¡Suscríbete al canal! Un nariz de color azul y peluche de color amarillo Y una nariz negra de color negro de plástico también Y aquí está la etiqueta oficial de Kemonito Y aquí indican todas sus redes sociales Y bueno, esta máscara es muy sencilla Pero está muy económica para ser una máscara oficial de Kemonito Y bueno, yo la puedo adquirir Esta máscara es de cierre Es mi primera máscara de cierre Y bueno, aquí están los refuerzos de la máscara Que vamos a ver a continuación Vamos a voltear la máscara para ver su hechura Como podrán ver, la máscara de Kemonito Está hecha por él mismo, literalmente Cuando hablé con la vendedora, como podrán ver Aquí están las costuras a mano de Kemonito Aquí está la costura de la nariz Esta máscara es muy sencilla Pero es muy bonita esta máscara Y es semi-profesional Y como podrán ver, aquí está la lengüeta Y no crean que nada más es la pura máscara Ya que adquirimos la máscara oficial de Kemonito Venía incluida por la firma gratis Ahorita les voy a mostrar para que se vea mejor El autógrafo de Kemonito Como podrán ver, aquí no luce tan bien Pero vamos a poner el flash Para que se vea bien Este, la máscara, este autógrafo de Kemonito Como podrán ver, está, este, dice Con afecto para, este, Carlos Kemonito, esta máscara es oficial de Kemonito Y bueno, estoy muy feliz con esta máscara Ya tenía ganas de comprarle una máscara a Kemonito Y bueno, pues ya nos pudimos hacer De una máscara oficial de Lucha Libre La primera máscara oficial de Cherry Lucha Boy XD De la colección de máscaras Ahora vamos a ver como luce la máscara En una cabeza de un icel Como podrán ver, luz increíble Es el molde original de la máscara De que bonito Aquí están todas las hechuras Es una máscara muy simple Ahí está el cierre Y bueno, todos los laterales de la máscara Los detalles del rostro, la boca Y la nariz de plástico Y ahora vamos a ver como luce, este, ya colocada Como podrán ver, pues luce igual Luce bastante bien la máscara Aunque tengo unos problemitas con esta máscara Ya que, este, da un poco de convención Bueno, gente, espero que les haya gustado este video Denle like y suscríbanse para más videos de este tipo Y si quieren ver el video en donde conocemos A Kemonito, les haré el link aquí abajo en la descripción Del video anterior de Firma de todos los de Kemonito Que lo justo lo acabamos de subir Este, apoyen el canal Este, les haré mi Instagram Que es Charlie M. de Pro Collection Donde ahí subo mi colección de máscaras de Uchelio Y mis otras colecciones Al igual que, este, nuevas colecciones Que tengo en mi colección Este, si quieren un saludo Ponlo aquí abajo en los comentarios Que con muchos te lo haré Y comenten que les pareció esta máscara De que bonito Y bueno, estén se pendiente Que tienen grandes sorpresas Y nuevas reacciones Así que, nos vemos Hasta la próxima Bye